20 minutos de carrera, ojo Ojo piojo Ojo piojo Con la carrerita, vale, vamos, ahí está Vamos, ahí está Vale, no, me quedé frenado Oye, si lo intento desde aquí abajo, a ver si Yo lo sé Intentarlo desde aquí, chicos ¿Sabes? En plan, sin pillar carrilla En plan, por mi cuenta, a ver si suena la campana Yo que sé, a lo mejor suena aquí, ¿sabes? Vamos, vale, caballito, caballito Caballito Nada, no ha suenado la vida, tío, hay que pillar, hay que llevar la carrilla Anterior Que es muy difícil, tío, de verdad, o sea, es muy Hostia, chaval, vaya tortazo me he metido en los cascos Es muy complicadito Vale, vamos, vamos Saltamos hacia adelante, ahí está Vale, de momento esto es simple, tío Esto es muy fácil, ¿vale? Esto también es simple Y ahora, caballito, caballito, caballito Y al límite, al límite, tío Al límite Una vez más, tío, hay que hacerlo una vez más En plan, mover más rápido el joystick, tío Y lo conseguimos, venga, chicos Va, motivación, motivación, motivación Que podemos hacerlo Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí está Vale, perfecto Ahí está Y vamos, mal, vamos, mal Vamos, muy mal, vamos, muy mal Vamos, nos hemos doblado muchísimo Ay, Dios, chicos Yo de verdad que esto Esto es otro nivel para mí O sea, esto de verdad que no es para mi nivel Necesito una clase intensiva de BMX para pasarme esta mierda Vale, vamos, vamos, vamos A lo mejor, a lo mejor tengo que llevar ya una velocidad determinada de atrás A ver si me entendéis En plan de que aquí ya tengo que pillar bastante velocidad, ¿sabes? A ver si llegáis a... Vale, acaba de terminar un tío Yo flipo, ¿eh? Yo flipo con los suscriptores que se logran pasar esto, tío De verdad que lo flipo mucho Lo he dicho, chicos Vale, han tenido ya dos O sea, flipas, flipas colores Bueno, chicos, habrá que luchar por el porium Vale, pues lo he dicho O sea, hay que llevar ya una velocidad determinada aquí atrás Seguro, tío, seguro Seguro que tenemos que llevar ya una velocidad algo parecido ¡No! Se me ha ido para el lado Se me ha ido para la izquierda O cuando saltemos, inclinar la bici De tal manera que pillemos más velocidad A lo mejor es eso, ¿eh? Me da a mí que sí Me da a mí que va a ser eso, chicos Que la velocidad tiene que venir de atrás Y no pillar la velocidad justamente en el último container Ahí está, saltamos Ponemos la bici así para pillar la velocidad Y ahora no habéis llegado aquí Bueno, bueno Sigue siendo complicado en realidad ¡Ay, Dios mío! Vale, va, chicos, va Yo creo que así lo conseguiremos O sea, en los próximos 10 intentos lo conseguimos seguro O sea, lo tengo clarísimo Lo tengo muy claro Pero ¿por qué me bota para el lado? Esa es la gran pregunta de la vida, tío Esa es la gran pregunta de la vida ¡Ah! ¡Que va, que va, que va! ¡No consigo! Pásame la mierda esta, tío El salto ese Que es más difícil, chaval Madre mía Aunque fuera un canguro No lo conseguiría, tío Ah, no, no salto Tardo la vida en saltar Bueno, chicos Pues nada Aquí seguimos intentándolo No pararemos Hasta conseguirlo No pararemos Hasta conseguirlo Vale, ahí está Y ahora aquí rápidamente Carrella, carrella, carrella Saltamos Venga, venga Ahora vamos muy bien ¡Ay, Dios! No llego, chicos No llego, tío No llego No sé de verdad Cómo pillar ese Ese plus de velocidad Que me falta, tío De verdad, eh De verdad que no sé Cómo pillarlo, chicos Para conseguir llegar del todo Os lo prometo, tío Os lo prometo Que no tengo ni para joder Idea de cómo conseguirlo Me estoy rayando la cabeza Muchísimo Me estoy rayando la cabeza Pero vamos Lo que no hay en los escritos, tío De verdad que no sé Cómo conseguirlo, eh, chicos Os lo prometo No tengo ni idea A lo mejor A ver Claro, es que Tiene que ser algo tal que así Es que no puede ser de otra manera Vamos, ahí está Tiene que ser en plan Llegar Y cabellito, cabellito, cabellito Cabellito Y no, no llego Es que voy No sé cómo hacerlo, tío No sé cómo hacerlo, chicos De verdad lo prometo Este último salto De verdad que Que queba, tío Sancola, sancola Aquí esto ya me sobrepasa Es que no sé cómo hacerlo Lo prometo Ojo Ojo No, que va, tío Voy como mal O sea, voy demasiado lento No sé cómo pillar velocidad Te lo prometo, tío Ah Va, Dani, va Va, va Vamos Conterración, conterración Ahí está Ahí está Ahí está Saltas Muy bien Caes Carrerilla, carrilla Saltas de nuevo Caes Carrilla, carrilla Carrerilla Y arriba Bien Arribas más o menos Bien O sea, sí Podemos decir que vamos Bastante bien, chicos Venga, venga Seguro que en una de estas Tío, no sé por qué Pero suena la campana La enganchamos súper bien Y seguro que llegamos, tío Lo tengo clarísimo Lo tengo muy claro Vale, ahí está Ahí está Y ahora Carrerilla, carrerilla Carrerilla No Y Casi rozamos Casi rozamos Chicos, de verdad Que nos falta un palmo O sea, que nos falta un palmo O sea, físicamente es posible Así que por qué no Lo vamos a conseguir Saltamos Ahí está Venga, venga, venga Ahora mismo estoy Vamos Más concentrado Que en el examen final De matemáticas No En la vida A lo mejor es que Inclinar la bici más hacia arriba No, no sé No sé, no sé, tío O sea, tengo ya Tengo 200.000 teorías En mi cabeza Tengo hasta la opción De yo qué sé, tío De alquilarme un jetpack Y pasarme esto Vamos Ahí va, ahí va, ahí va Perfecto Vamos Vamos Vale Vale Vale, creo que a lo mejor Si pongo la rueda delantera ¿Sabes? En plan Al caer O no la rueda delantera Sino un poquitín La bici Inclina hacia adelante A lo mejor Así consigo una mayor velocidad Puede ser, ¿eh? O sea, realmente Eso puede ser una muy buena técnica De verdad lo digo Porque cada vez que tú pones la bici Hacia adelante Como que La velocidad se suma Entonces a lo mejor Mira, voy a hacer aquí una demostración Hago así Pero pongo la bici Al casi ¿Sabes? En plan un poquito hacia adelante Ahí está Y la velocidad la verdad Es que se incrementa bastante Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No, pero no llego Hay que tener cuidado con eso Tenemos que ponerla hacia adelante Y después hacia detrás Y así la velocidad de la bici Se puede incrementar bastante Yo creo que podemos conseguirlo Chicos, de verdad Vale, espérate Es que se me olvida saltar No es que se me olvide Es que le doy Pero saltar a la vida en saltar No sé por qué Tarda la vida en saltar Vamos, vamos, vamos Ahí está Saltamos Ahí está Así que sí Uh, hemos llegado de milagro, ¿eh? Hemos llegado de milagro Es que no, no, no Lo estoy haciendo fatal, tío Vale, chicos Bueno, de momento El podio lo tengo así cubrado O sea, soy el que más adelante voy Así que podemos decir Que el podio es mío, chicos Así que tranquilos Que no con el pánico Que no, no, no No me deja saltar, ¿eh? No sé qué pasa Le doy a saltar y tarda la vida A ver, señor Usted sabe saltar y esas cositas Uy, uy, uy Me he callado de culo Echaré más para atrás ¿Por qué no? Claro que sí Tenemos espacio, así que Ahí está A ver, chicos Va, venga Let's go, let's go, let's go Vamos Uy, ahí está No llego ahora No sé qué pasa, tío No sé qué pasa Vale, vamos Ahí está Ay, tío Que va, tío No noto como que voy rápido Pero se Yo qué sé Se corta toda la velocidad En un momento No sé por qué, tío Se corta toda la velocidad In a moment Es increíble Es increíble, chicos De verdad, es increíble Vamos, ahí está Vamos Vale, creamos la piscina detrás Perfecto Uy, habéis visto la velocidad Que imprime en un momento, tío O sea, este En cuanto hace el caballito Un par de veces Uy, se embala muchísimo Si consigo meter Un caballito más Ahí en medio, tío Seguro que se embala ya Del todo Y llego Madre mía, tío Estoy del salto este, tío Que me tocan muchísimo la parada No sé por qué Pero se le olvida saltar a este hombre Se le olvida saltar, chicos Confirmamos Que se le olvida saltar Ojo Vale Atención El caballo número 2 Ha sido desbocado Manténganse detrás de la valla Ojo El caballo número 2 Ha sido desbocado No Lo que necesito es un caballo, tío Para llegar hasta ahí, tío Necesito un caballo Un canguro Un yepa Y yo qué sé, tío Una colchoneta Para poder saltar y llegar O sea, no veo otra opción Vamos, ahí está Vale, la clave está En poner la rueda delantera, chicos Que sí Tú lo sabes, yo lo sé ¡Ay, Dios! Que no, que no puedo, tío De verdad, que no Que infinito O sea, no sé Oye, si hago un caballito infinito Voy a intentar hacer el caballito En plan en la rampa Y hacer un caballito En plan a tope de power Espérate, espérate, espérate Yo me entiendo, chicos Yo me entiendo, yo me entiendo Creo que no te va a entender Si no, si no te entiendes tú Mal, vamos No, que va, imposible Chicos, estoy por rendirme O sea, estoy por Yo qué sé Por, bueno Yo creo que me va a explotar la cabeza En realidad Pero bueno, en fin Eso ya es otro tema Vale Es que de verdad que no sé Cómo cojones pasarme esto O sea, os lo prometo Os prometo que esto Me está tocando mucho A la mora Ay, Dios O sea, no me explico Cómo se han podido pasar Los dos suscriptores Esto de verdad que Me deja bastante anonadado Vamos Ahí está Ojalá me mandaran un mensajito Diciéndome, Dani Pues yo me lo he pasado así Si a la persona Más feliz Del universo entero Mundial Bueno, ahora me he quedado cerca O sea, dentro de lo que cabe Ahora me he quedado bastante bien De distancia El trajito de agua Acabo de beber, chicos Me va a dar la fuerza Así El agua que acabo de beber Es la clave de la victoria Tú lo sabes Yo lo sé Y todos lo sabemos O sea All the people Lo sabe All the people know it Ojo Vamos, por favor Que va, chicos Que va Ay, Dios No sé cómo pasa esta mierda Te lo juro Te lo prometo Vamos A ver A ver Porque de verdad Que yo Estoy flipando bastante Con esta mierda O sea Venga, venga, venga Venga, venga No, no Siempre me quedo A la misma distancia O sea Es totalmente increíble Siempre me quedo A la misma distancia Y no sé por qué Es que tengo que hacer Un caballito más Tío, de verdad Todo esto Tío, de verdad